La orquesta intermedia del programa de cuerdas para niños del conservatorio de música, bajo la dirección del profesor Jaime Medina, tiene para nosotros en esta noche la obertura de Navidad, marcha de Navidad, arreglo de Samuel Oppelbaum y Lewis Gordon. También tendremos la oportunidad de escucharles en Fantasía sobre el tema Greensleeves, es un antiguo tema inglés, en este caso el violín o el violinista es Antonio Vázquez, y de Händel, obertura de Mesías. Les dejo señoras y señores con la orquesta intermedia del programa de cuerdas para niños del conservatorio de música, bajo la dirección del profesor Jaime Medina. Gracias, profesor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Vamos acá. Yo no sé cómo se le quita el seguro. Mira, cómo se le quita el seguro. Yo me quedo aquí. Ajá. Entra bien porque. ¿Ustedes están teniendo un minuto? Sí. Mira acá. No tira. No tira. Blaco. Es para acá. Mira. Y manos. Y la que la. Mami. Ya está, ya está el mambo. ¿Cómo se reen. ¡Mami! 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 ¡Mai! ¡Mami! Gracias.